Cha Cha Chao Las clases de Cha 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 las vamos a comenzar Aquí se enseñará el baile del Cha Cha Chao El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno lo voy a calificar Lo quiero ver si baila bien, lo aprobaré Solo depende como baile usted Venga a bailar, venga a gozar Con el compás del Cha Cha Chao Venga a bailar, venga a gozar Con el compás del Cha Cha Chao Las clases de Cha 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 las vamos a comenzar Aquí se enseñará el baile del Cha Cha Chao El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno lo voy a calificar Lo quiero ver si baila bien, lo aprobaré Todo depende como baile usted Venga a bailar, venga a gozar Con el compás del Cha Cha Chao Venga a bailar, venga a gozar Con el compás del Cha 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 ¡Gracias por ver!